Hola que tal, bienvenidos a el cuarto capítulo de Pokémon Light Platinum Modulus Nuzlocke Bueno vamos a continuar con los que vamos al capítulo anterior Bueno este, ya he subido de nivel, los Pokémon por ejemplo Luis está a nivel 19, Totodile a nivel 18 Paola a nivel 18 y los demás a nivel 18 Totodile me iba a evolucionar a nivel 18 pero no lo he dejado de evolucionar Por lo que, bueno vamos a evolucionarlo en este capítulo Ya lo, digamos lo he dejado a un poquito ya para poder subir de nivel Y los demás si están a nivel 18 normal y este si lo subí a nivel 19 Pero vamos a continuar A ver que no vamos por aquí El agua está en calma demasiado diría yo Ok Este lugar es Sintonio para un combate Bueno, no sé Vamos a ver que tal Chaval Jonas, busca pelea, vamos, Chanal Jonas Ha mostrado todo a él Vamos con... No sé por qué pero Totodile es más, digamos, tiene bastante ataque, ataque físico más que ataque especial Vamos y lo evolucionamos A Blizzly Blizzly con... vamos a un Paola Aunque hubiera usado a Blizzly mejor Pero desenro... uy, 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 onda vuelta Vamos, nos vemos rápido Desenrollar está bien porque con cada ataque que pasa se vuelve más poderoso Vamos, carga, el siguiente lo mata Vamos Vamos, Paola, tú puedes, Paola, vamos Muy bien, bien Un Shins Ahora sí cambiamos a Growly Growly aprendió Rueda Fuego Y tiene Ascoas también A ver, vamos Uy, casi estuvo cerca Vamos, Growly, vamos Un Ascoas y lo matamos Vamos Vamos Estos entregadores tienen muchos Pokémon En plan normalmente deberían tener, yo qué sé, dos o uno Pero siempre tienen como cuatro o cinco En plan casi todo el equipo Pokémon Vamos, Totodile, listo evolucionado al lado Muy bien Esto está esperando muy bien para este episodio Vamos, Totodile evolucionó en Croconew Muy bien, vamos a seguir A ver, por aquí no hay nada, vamos por aquí Y vamos a bajar a Croconew por Growly No me la voy a pasar a comienzo para poder evolucionarlo Cuanto más Pokémon tener, más posibilidad de victorias tendrás En este banco hay muchos combis Y un Pachilizo Nooo, no sé por qué, pero tenía ganas de retarte Pero por qué, niña, no quería pelear contigo Vamos Chica Lice Un Glamiao Vamos, Growly, a grabar con ese Glamiao Ojo, sorpresa Ayer me descargué este Pokémon Unite Y este, está bastante interesante Crítico, bien No sé si subir Pokémon Unite Aunque no sé si mi teléfono como tal resiste a subirlo Pero está interesante, está muy bueno el juego Vamos, Sims Lo que también tenía pensado A ver, vamos a hablar de eso después que termine el combate mejor Para, digamos, no concentrarnos Nooo, crítico Uff Uff, 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 uff Joder, tu madre A ver, Growly creo que es más rápido que Shins A ver, ojalá, ojalá Vamos Hay que tener muchísimo cuidado con los críticos Ya perdimos Pokémon por eso Otro Shins Vamos, Shins Para tu casa, vamos, Shins Vamos Vamos Vamos, Roda Fuego Y acabamos con Shins Crítico Pero Está muy tarde el crítico Un P-Dop Vamos, seguimos con Con Growly Ojo, ojo, ojo Ahora está bajando mucho Creo que es más ataque físico que especial ojo con pido no le queda un poquito debería ir a curar también pero vamos a cambiar de inicial podemos dar Luis de momento y tenemos objeto porque no es que esto es tontito tiene un camino libre y un ultramar muy bien a ver creo que es por aquí el otro equipo podernos parando molestar a todos a ver no sé si es por aquí pero había otro camino por el otro lado vamos a usar esto, super de prisa a ver esta pelea la quiero pasar de prisa ya vamos a pasar de prisa y si morimos ya uy no 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 cambia cambia bien un subat vamos Luis es Dios Luis es Dios vamos vamos muy bien pero cambiamos a Luis esta es la pelea mas rapida como he tenido pero es que quería avanzar en Listeria como tal porque en verdad estamos, a ver aquí es la salida como tal ya otro ultramar muy bien quiero salir del bosque como tal ya y por aquí no sé que hay al parecer hay este no hay mas pokémon a ver ahí al parecer como una especie de colmena tenemos que hacer que se vayan los los combi los combi del bosque porque digamos que la la líder está tratando de luchar contra ellos eh si aparecen los combi están aquí pero de que forma entonces o sea tengo que igual subir no? o sea en plan subir y este de alguna forma no? vencerlos a ver a ver a ver quisiera también poder conseguir repelente repelente ojalá que vendan ya en esta ciudad en Ori si te han puesto un puesto donde venden miel o pueden servir la miel mira Martín lo que dije todos los combis están enfadados ah los combis no están en el bosque están en la ciudad oh my god todas las personas están en sus casas asustadas a ver creo que la colmena de Stein y Warwatt será mejor investigar si pero que necesitamos o sea en plan si Stein y Warwatt o en el bosque no a ver algo que quería decirles antes que me olvidé era de que este quería en plan después de esta serie subir una serie digamos con los Pokémon originales en plan Pokémon verde verde hoja Pokémon rojo fuego cositas así para digamos poner el reto digamos de de uy tú te vi en Central City de completar la Poké por completo de todos los juegos de Pokémon es un reto bastante difícil pero yo creo que es posible vamos Croconao vamos yo sé que Croconao es poderoso Pazookas es a Pechena Machines vamos con Hitor que hay que utilizar a todos los juegos de Pokémon a ver Hitor vamos uy tiene intimidación eh Pechota es venenoso no le hizo mucho daño Pechota es venenoso quiero envenenarlo quiero envenenarlo vamos Pechota es venenoso no lo envenenan ¿por qué no lo envenena? oh no 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 tengo que cambiarlo porque otro golpe más y lo mata vamos con Lulu con Lulu confusión Lulu creo que tiene pico daño no se también no se no vi bien Sí, vamos Envenenalo por favor Es que ¿por qué nos envenena? Se terminó muriendo Y nos envenenó Un Zubat, vamos a ver Zubat es débil contra tipo Vamos con Paola Con tipo roca Y eléctrico también Y hielo En el siguiente que le haga un crítico Vamos, le haga un crítico Por favor, en el siguiente que le haga un crítico Vamos, Paola, vamos Un crítico, un crítico Vamos, fue súper efectivo No fue crítico, pero fue súper efectivo Bien, muy bien Otra vez derrotado El equipo de Boport Dará una lección A ver, voy a hacer un pequeño corte Para curar, ¿ok? Ok, vamos a seguir El equipo de Boport Combinará el mundo Vamos, hay que usar rueda de fuego Uy, estuvo cerca Estuvo cerca Vamos, fallado Asco Vamos, nivel 19 Muy bien Intenta aprender inversión Inversión es tipo lucha Influye más daño Cuando el HP del usuario Es bajo No, de momento no Aunque podría servir Pero no, no vamos a dejar Digamos A un Pokémon que esté Con un nivel tan bajo A ver, vamos a Necesito un Pokémon tipo roca O un Pokémon tipo eléctrico También Ojalá que más adelante Podemos conseguir alguno Porque a ver Tenemos tipo fuego Tenemos tipo agua Tenemos Tipo volador También Y Falta eléctrico Eléctrico o tipo roca Puede ser Aunque mejor sería eléctrico Porque podríamos luchar Contra Pokémon tipo agua Y contra Pokémon tipo volador Aunque también Necesitaríamos un tipo tierra También Ojalá Ojalá que nos salga Un Pokémon interesante Más adelante Y podamos Equilibrar un poco Nuestro equipo Para digamos Tener Ese equilibrio Para poder ganar De momento Vamos perdiendo Dos Pokémon Creo Si no mal no recuerdo Que es Charmander Y Eléctrico Pero que obviamente Podemos Bueno Recuperar solamente Charmander Si es que Llegó a conseguir Un revivir Si no pues No Vamos 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 Tu puedes Uy Le queda Un poquito Le queda Un poquito Lo bueno Que te lo hicieron Puro Puro Ataques Este Que me bajan Las características Nada más Vamos Un Pidou Me quedo Con Paola ¿Por qué? Porque el siguiente Ataque que tenga Va a ser súper fuerte Y lo va a matar De una Vamos Vamos Ese es mi Paola Muy bien Y subimos A nivel 19 No sé que nivel Uy Cola veneno Muy bien Por Picotos venenos No sé que nivel Que nivel Evolución A A Winnie Pike Creo que es su evolución Pero Bueno De momento Vamos muy bien El siguiente Vas a pagar La derrota De mi compañero Muy bien Vamos a ver Quien paga Un glameado Vamos Grauli Tú puedes Contrar ese glameado Intimidación Baja el ataque Muy bien Aunque Quien bajó De quien Grauli Bajo de glameado Pero no Vamos Grauli Otro ataque Juego En plan Benipide Está muy roto Con el desenrollar El ataque Desenrollar Es un ataque Muy roto En verdad Ahorita se van a dar cuenta Miren Ojalá que no me mate Ese suba Lo bueno Es que Benipide También tiene Este Como se llama Este Este ataque No Es una habilidad Que No me acuerdo Muy bien Como se llama Pero lo que hace Es que Con cada Turno Que Que Peleen No suba Velocidad Entonces Este Digamos Siempre va a estar Con eso Con eso De que va a estar En lo más alto En velocidad Si No me acuerdo Como se llama Este Este ataque Habilidad Habilidad Lo que viene Ahorita por ejemplo El Pokémon que siga Lo voy a reventar Lo voy a reventar Me da Shins Vamos Shins Tú sal lo más Que Paola Viene con todo Vamos Paola Vamos Vamos Que tú puedes Vamos Paola Tú puedes Con Desenrollar Atacamos Vamos Y pasó ¿Qué haces a Shins? Como les digo El Desenrollar Es un ataque Muy potente Si lo saben utilizar Y dependiendo Obviamente De que Pokémon Lo tenga Como tal A ver Vamos a Growlithe Está muy Está bajo Pero está bien Vamos a seguir Ya sé lo que pasaba A los combis Es el equipo Vapor Una corrupta organización Que los conozco Me enfrenté A un miembro De Central City Va Una mocosa Como tú Me planta la cara Ya verás Vamos Vespi Queen Vamos Drifling Vespi Queen Vespi Queen Usa Corte de Furia Vamos Contra Fantasma Es efectivo Drifling Usa Bola Sombra Oh no Lo venció Alto Venció Su Vespi Queen Uy Drifling Ok Ese es Fantasma Creo que tipo Fantasma No Era que utilice Mordisco Era que utilice Mordisco Ahí me he equivocado Ahí me he equivocado Mordisco Vamos Impresionado Vamos con Mordisco Vamos Efectivo Uy Pero tiene Piel tosca El Drifling Tiene piel Tosca Vamos con Luis Vamos con Luis Con su ataque Vamos Vamos Luis Ataque Vamos Luis Uy Le quedó Muy poco Le quedó Muy poco Que cerca Que cerca Con placaje Vamos un placaje No lo falló Es que me bajó La precisión Ataque rápido Vamos Muy bien Un tuscudo Vamos a Con Croconaut También Tiene Mordisco Y creo que después Me toca Con la evolución De Drifling O no No recuerdo Muy bien Estos Pokémon Dribblood 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 No me acuerdo Muy bien No me acuerdo muy bien Como eran Vamos Mordisco Muy bien Creo que no se vuelve a ver El 20 A Dribbling Dribblood Y Dribbling Es la evolución Muy bien Esto nos va a dar Mucha experiencia Aunque quisiera Quisiera derrotarlo Con Con Growly Porque este Tiene piel tosca Un crítico No Ten cuidado Con los críticos Y no Retrocedemos No No Crítico Otro crítico No No Que cerca No No La piel tosca Casi nos ha matado Casi nos ha matado La piel tosca No Vamos a tener que usar La leche Es que me ha clavado Dos Me clavó Dos Ajá Dos críticos No es posible Vamos Tiene piel tosca Vamos Imposible No puedo ser derrotada Claro que puede ser derrotada Muy bien Ganaste Pero me las pagarás Todas juntas Un trabajo formidable Enhorabuena Te espero en el gimnasio Muchas gracias por todo Martín Ok Nos esperan en el gimnasio A ver Vamos a terminar Por aquí Vamos a A ver Si no hay nada más Muy bien No hay nada más Y vamos a continuar Eh Vamos a dejar Vamos a dejarlo en Vamos a dejarlo en la ciudad Y ya pues En el próximo episodio Eh Voy a tratar de subir Los Pokémon A nivel 22 quizás Quizás Creo que No sé en qué nivel Estará el líder Pero Me imagino que debe estar Nivel 25 O 22 Por ahí Me imagino Porque no creo que tenga Un Pokémon a nivel 20 La mayoría de Pokémon Que hemos luchado Han tenido ese nivel Entonces Este A ver Lo mismo ¿No? Entonces A ver Vamos a hablar Con este señor Dice En el igual Si tenemos El puesto de miel Más bueno del mundo Ok Vengo a capturar Pokémon En el igual Ustedes que me dicen Mis Pokémon Están muchos mejor Vengo a capturar Pokémon En el igual Vamos a curar Muy bien Este Voy a tratar de investigar Digamos Todo el pueblo Para que Digamos En el próximo episodio No se haga tan Tan largo Y Vayamos directo A lo que decía La acción Como tal Que va a ser Pelear en el gimnasio Como les digo Voy a tratar de subir Los Pokémon A nivel 23 Va a quedar 23 23 a los Pokémon Entonces Este Bueno Vamos a Esperarnos El próximo episodio Entonces Este Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado el video Y espero que sigan apoyando bastante Denle Like Comenten De verdad Se lo agradezco Muchisísimo Hasta la próxima Bye bye